Hoy lo encuentro al pasador Gaviña que antes anduvo Por la Patagonia y tuvo gran fama de esquilador Lo sé un gran conocedor de lo criollo Y entre tanto mi pregunta le adelanto Y que responda quisiera si es mejor con la tijera o en la guitarra y el canto Es cierto José Curbelo de que he sido esquilador No quizás como el mejor Cien números paralelos y recorrí mucho suelo Siempre con la idea fija le respondo y no se aflija Que todavía tengo garra para pulsar la guitarra o prenderme a la manica La máquina esquiladora sé que muy bien la maneja Pero una duda me deja con la guitarra sonora Levanto mi voz ahora y respondo de inmediato Que si mis rimas desato puedo truncar sus esfuerzos Y al rebaño de sus versos se lo esquilo en poco rato Conozco de su sapiencia De sus años contendor Y no porque sea mayor Tenga usted más experiencia El camino es una ciencia Que el olvido la perfila Su garra no me aniquila Le respondo camarada Una cosa es la payada que es muy distinta a la esquila Preguntaré del oficio Que usted domina mejor Porque en el del payador Lo considero novicio Hábleme del sacrificio De ese trabajo valiente Que ha ocupado a tanta gente Qué diferencia importante Encuentra en la esquila de antes Con la esquila del presente El día antes esquiló a tijera Y después entró el maniado El de tres pies bien cruzado Hay de distintas maneras Hoy el suelto lo lidera Pero ahora como si nada Lo invito en una patriada Y en mi comparsa quisiera Veré si usted es pa' la tijera Bueno como en la payada Con la tijera soy floco Y me quedo atribulado Cuando encuentro un arrugado O el vellón colmucho abrojo Pero una verdad desojo Y ofenderlo no quisiera Yo creo que esta carrera La tengo casi ganada Porque usted es pa' la payada Peor que yo con la tijera En una forma concreta No nací para ser flojo Ni el arrugado Ni el abrojo Ni tampoco con Rosetta Cuando me puse una meta No dudé que iba a llegar No me quiero aponderar Sé que es bueno en la payada Déjela como empatada Que debemos terminar Lo que uno sabe Otro ignora Lo que uno ignora Otro sabe Por eso es que a todo cabe Aprender a cada hora Y descubrir sin demoras Más horizontes y cielos Que no corten nuestros vuelos El egoísmo y la riña Dice Gustavo Gabriña Junto con José Curbero Jeno Más horizontes y cielos Más những comienzos Más jamás Más 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 Payador te pulsará tan lindo y cantará con tanta emoción como aquel payador de San Telmo nos recuerda a tus tiempos mejor gaucho errante de noble figura que una tarde cayera al poblado sin saber de dónde vino y quién era y qué rumbo traía el sillao su guitarra tenía el secreto en las noches de flácida calma de llegar con sus notas dolientes al rincón más lejano del alma cuántas veces al verlo pulsando en las rejas del viejo San Telmo las morenas lloraban de pena y las rubias lloraban de celos Payador de la vieja parruquia muchas veces lo vieron pasar en Ancao en el Saino de ensueños que llevaba su ira y portal pero un día salió de su barrio y a una rubia pulpera encontró él le dijo te llevo en el alma y ella dijo contigo me voy Payador que tuviste la gloria de llevar la púlpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía ¿Dónde estás Payador? que no vuelve tu guitarra, tu voz y tu acento con la valle se fueron tus pasos y en San Telmo solloza un lamento una gurisa preciosa se paró ante mi guitarra y acarició el clavejero con carita de perdón pero yo entendí el mensaje que contenta me miraba y mientras que se reía pude leer su intención y en su mirada decía cantor, cantor de la vida que hermosa que es tu guitarra no la dejes de tocar tiene un sonido muy triste ese tema que usted toca por favor cante de nuevo que yo lo quiero escuchar la estrofa que yo cantaba era de una vieja ausencia que los días ni los años no la pudieron borrar y cuando pulso el madero con las cuerdas del recuerdo suena con un tono triste que a veces me hace llorar canté parte de mi vida, de mis años más completos que también tenía hijos y trabajé con unión pero el destino y la vida me llevaron a otro rumbo pero que siempre van dentro, prendido en mi corazón vi que atenta me miraba y quizás muy sorprendida por la historia de mi vida yo yo no le quise mentir sonó triste mi guitarra con las cuerdas del recuerdo y la gurisa preciosa al fin se pudo dormir vamos a hablar de cosas cotidianas de vestiduras simples, no de harapos de quien quiere ser poeta y es intento porque lo dejan ser solo de a ratos soy mujer y a veces instrumento de quien maneja jefaturas mal llevadas pero nací mujer y no me quejo tengo el reino en las paredes de mi casa converso despacito con mi tiempo aceptando del mismo el desafío que me ayude a vivir como lo siento escapando del ocio y del hastío cuarenta años llegaron y me inundan de unas ganas tremendas de gritarlos de cambiarle el vestido a mis errores y a mis pocos aciertos desnudarnos cada marca de vida que me surja tiene el porqué secreto de la misma zapatos, guillermina, guardapolvo portafolio de sueños, juvenilia aquella vez la primera del fracaso de proyectarme en la vida 102 las primeras contracciones, los latidos el murmullo del hijo su temblor luego vendría mi tiempo en soledades el llamado de puertas clausuradas mi primer muerto solito y reemplazable y mi primer porqué, mi fe gastada pero pasa el dolor que nunca pasa y la vida te devuelve a la rutina de dejarte vivir, de nuevo armarte como el gran rompecabezas que es la verdad pero mis ganas están como al comienzo me han engendrado con fuerza y soy espejo donde se miran los seres que yo amo y detrás de esa imagen va mi viejo cuarenta años me pueblan la mirada de una ligera opacidad porque negarlo he vivido el dolor muriendo a veces y han nacido al amor cuarenta años luego vendría mi tiempo en soledades el llamado de puertas clausuradas mi primer muerto solito y reemplazable y mi primer porqué, mi fe gastada pero pasa el dolor que nunca pasa y la vida te devuelve a la rutina de dejarte vivir, de nuevo armarte como el gran rompecabezas que es la verdad salud Gustavo Gaviña después de tan largo viaje llego a cantarle al paisaje agreste de su campiña deje que el cordaje ciña estimado amigo mío y si acepta el desafío hoy nos vamos a trenzar yo soy el canto del mar y usted es el canto del río usted lo dijo muy bien yo nací a orillas del río donde la humedad del frío a veces no cae bien las aguas en su vaivén muestran un caudal certero hacia todo el valle entero con la riqueza que encierra como besando las tierras que trabaja el chacarero siempre al oírlo me emociona si con un verso se planta con qué respeto le canta la gente de su zona en las décimas pregonas que en ese lugar se crió y ahora quiero saber yo si usted conserva en la mente el recuerdo de esa gente que de niño conoció el recuerdo me aprisiona de estar tan lejos del pago y de tristeza me embriago y el corazón se emociona al recordarme ilusiona de este rumbo que hoy sigo ellos me dieron abrigo respeto y perseverancia aunque es larga la distancia siempre lo llevo conmigo la patagonia preciosa el sur de este continente en donde vive la gente tan sufrida y laboriosa en donde el viento retosa sobre las cumbres nevadas tierra de mucha llegada puerto de tantas partidas sepulcro de tantas vidas injustamente olvidadas es cierto que el continente de este sur tiene bellezas notables naturalezas de una riqueza imponente fluyen los cielos vertientes que nacen en el glaciar y hasta se puede observar la cruz del sur se ilumina alumbrando a las malvinas que están rodeadas del mar cuando sufriendo la ausencia que causan las despedidas emprendieron nuevas vidas muy lejos de su querencia soportando la inclemencia del clima en estas regiones nevadas y cerrazones y temporales de eso que hielan hasta los huesos y entibian las ilusiones ese frío que hace estrago pero si hay una esperanza es la que entibia confianza de regresar a su pago la vida me dio un halago un canto espontáneamente el sol alumbra un presente por un porvenir mejor porque conservo el calor y el cariño de mi gente que Dios que todo lo ve lo bendiga payador para mi ha sido un honor improvisar con usted no pierda jamás la fe cante a este gaucho confín donde un viento danzarín todo el paisaje escudriña donde Gustavo Gaviria hoy canta con Marta Suí con Marta Suí De pronto mi tata se fue para siempre, allá donde el campo se viste de azul. Y yo pensativo quedé con mi sueño de ser algún día poeta del sur. Y al muy poco tiempo ya quiso el destino, que le haga unos versos y en décimas fue. Y hoy tomo de nuevo la pluma y escribo un vals sencillito y humilde como él. Y a veces cuando ando tranqueando la huella, levanto los ojos al cielo y después. Le digo descanse tranquilo mi viejo, soy criollo y derecho lo mismo que usted. Le digo descanse tranquilo mi viejo, soy criollo y derecho lo mismo que usted. Recuerdo esos años allá en mi querencia, pueblito campero donde yo nací. Prendido al trabajo por esas estancias y junto a mi padre que vida feliz. Cantando le pido perdón si es por algo, le debo las gracias y sabe por qué. Por esa fortuna que llevo en mi sangre, su herencia de gaucho que siento correr. Y a veces cuando ando tranqueando la huella, levanto los ojos al cielo y después. Le digo descanse tranquilo mi viejo, soy criollo y derecho lo mismo que usted. Le digo descanse tranquilo mi viejo, soy criollo y derecho lo mismo que usted. Le digo descanse tranquilo mi viejo, soy criollo y derecho lo mismo que usted. Le digo descanse tranquilo mi viejo, soy criollo y derecho lo mismo que usted. Le digo descanse tranquilo mi viejo, por ella venzo al quebranto y mi voz suele entibiarse. Sin gajo donde posarse no ensaya una vez su canto. Al mentarles mi pobreza hablé de lo material, pensando en lo espiritual recibí una gran riqueza. Por ello es que me interesa el humilde, el verdadero, el profundo, el más sincero, el que limpiamente obre. He visto gente tan pobre que solo tiene dinero. En continuo aprendizaje, entre angustias e ilusiones, sigo agregando lesiones en cada etapa del viaje. No pesan en mi equipaje, ni estorban en la distancia. Sin atrevida jactancia, debe el hombre aunque falible, desterrar en lo posible las sombras de su ignorancia. Se aprende en la realidad, si es que un observando pasa, como cruel se despedaza la sufriente humanidad. Se olvida la dignidad, al semejante se pisa, sin sueño, sin la sonrisa, sin pensar tras el centavo. Que libertando al esclavo se libera el que esclaviza. Un espejismo es la fama, leve migaja de gloria, meta fugaz e ilusoria, se quema en su propia llama. Aclarando el panorama, hay un humano deber, el sembrar, el recoger y jamás arrebatar. Muchos creyeron que estar casi es lo mismo que ser. Hay quien enreda su ciencia, confundiendo en un segundo lo oscuro con lo profundo por alardear de sapiencia. En la afectada elocuencia, se reconoce al sabiondo, como el charco que no es hondo. Y pronto a secar se vuelve, y que apenas se revuelve, tampoco se le ve el fondo. Mi canto sin pulimento, puede que jamás lo encumbren, pero tal vez me lo alumbren, chispitas del pensamiento. Entre mi gente presiento, hallará un lugar honroso, lejos de ser armonioso. Lo sueño como la higuera, árbol de pobre madera, pero de fruto sabroso. Sin intención de ofender, solo señalo oportuno, que busquemos cada uno, muy dentro de nuestro ser. El camino del saber, el por qué, el cómo y el cuándo. Frente a la ambición, el mando, o el poder que nos atrape, que no haya nube que tape el sol que andamos buscando. Quise dejarles mi estima, sin ser maestro o profeta, y siendo antes que poeta artesano de la rima. Cuando los años encima, acallen a mis bordones, regresaré a Canelones, si antes no cortan mi vuelo. A descansar en mi suelo, entre surcos y terrones. Supe ser caballero, de mi suerte. en una estancia cualquiera y pasé por mil quimeras el lomo de aquel petiso era mansito sumiso, muy bonito era su pelo en él encontré consuelo cuando en mañanas de helada traía la caballada mi único poncho era el cielo cuando yo me levantaba y a oscuras iba al corral allí estaba el animal que despierto me esperaba apenas yo lo silbaba, él escarbaba en el suelo nunca presentó recelo cuando yo me le acercaba sufría si lo ensillaban por eso lo andaba en pelo por si había alguna cuadrera en el pueblo habían formado yo llegaba en Galanau con mis pilchas dominguera su crim era una bandera en manos de algún rayero y si le saqué los cueros para correrle a algún rico aunque sea por unos hijos, él siempre llegó primero el día que vos te fuiste las cuentas pedía el patrón ahí lloró mi corazón y mi alma quedó muy triste yo sé que otro igual no existe porque a muchos pregunté hasta plegarias recé por vos mi petiso vallo nunca más monté a caballo de entonces que ando de a pie eran San Telmo y eran el tiempo de las carretas y del candil que las guitarras entreveraban con el retumbo del tamboril cuando los hombres de piel morena corrían sus calles del norte al sur con cicatrices de las cadenas de tristes horas de tristes horas de esclavitud con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud allí Gavino tuvo su cuna bajo ese cielo su voz templó y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró mientras que canten los payadores negro Gavino no morirás y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está su piel de noche por fuera sombra era por dentro la claridad aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad cuando los pueblos lo consagraron Gavino Ezeiza gran trovador tú hasta un circo se lo quemaron por idealista y por luchador tú hasta un circo se lo quemaron por idealista y por luchador mientras que canten los payadores negro Gavino no morirás y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está ¡Gracias!